Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo, venid vosotros solos a un sitio tranquilo a descansar un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer. Se fueron en barca a un sitio tranquilo y apartado. Muchos los vieron marcharse y los reconocieron. Entonces de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se le adelantaron. Al desembarcar, Jesús vio a una multitud y le dio lástima de ellos porque andaban como ovejas sin pastor. Y se puso a enseñarles con calma. Palabra de Dios. Comentario al Evangelio. El evangelista Marcos nos ofrece un ejemplo del modo de proceder sumamente humano de Jesús. No se deja arrastrar por el activismo, necesita del descanso de la charla amistosa con sus discípulos, del sosegado diálogo con ellos, de momentos de calma para instruirles y recibir sus impresiones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!